de gente del mismo partido, cancelado, que trabajaban en el otro gobierno, y decirles que lo están haciendo, porque como ellos comieron 20 años, entonces los otros pedemistas que no habían sumido tenían derecho a asumir esos puestos. Nosotros consideramos que esa es una actitud inhumana, que no tome en cuenta que cuando usted deja sin recursos a una persona, deja sin ingresos a una persona, que ese es el sentido de las prestaciones, es que la gente no quede sin ingresos, de manera brusca, porque los gastos son inaplazables, están adentro a los días, tienen que comer, tienen que educarse, tienen que limpiar, bañarse, entonces, todas esas cosas así, usted no puede aplazarla, entonces por eso está el auxilio de las prestaciones como una compensación cuando usted cancela a una persona. ¿Perdón, ministra, hay nuevas negociaciones para los salarios? De hecho, ya nosotros hemos tenido dos reuniones por separado, o sea, el sector empresarial se reunió con el ministro por un lado, y nosotros por otro lado, ¿entiendes? Entonces, vence la tarifa en julio, el 9 de julio, pero lo que estamos tratando nosotros es como partes sindicales que se adelanten las convocaciones. Porque como sabemos que la economía ha estado, como dijimos, contraída, nosotros consideramos que una forma de reactivarlo es logrando que se produzca un aumento de salario que pueda dinamizarla. Claro, al sector empresarial que no quiere, inclusive que están alegando que este año, no debe haber revisión salarial. Nosotros decimos que están equivocados, que sí, debe haberlo. Y con las organizaciones empresariales que hemos hablado, de la alta cúpula, ellos entienden también que debemos ir a la mesa de negociación con todo y pandemia. ¿Esto podría darse después de semana santa esta discusión? Pensamos que sí, que es un escenario importante de semana santa, que se produzca y que vayamos y que se convoca a la mesa. Para iniciar el proceso, porque como ustedes saben, si tú, si es en julio, y tú en julio, se va a llevar tres meses más. Y lo correcto hay que seguir adelante para lograrlo, y que a julio ya hayamos arribado a una puerta. Eso lo correcto. Gracias. Bienvenida. Gracias.